¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Ya, tío, es que es verdad el tronco. No sé por qué, ¿no? Ahí empieza a bajar. Te digo, ¿para qué hemos gastado en un amplio de 350 pavos para que te bajes este del coche que está a la misma distancia que el otro? Cuando el otro va a fallar, fijo. Joder, es que me cago en la puta. Me voy a dejar de tocar con guitarristas, tío. Yo me voy a dejar de tocar con guitarristas y baterías. Y bajistas, bajistas, con baterías y bajistas. Que sepan, ¿para qué poncieran sus botones? ¿Qué cuerdas tienen que comprar? ¿Cómo se tiene un amplio? ¿Qué haces? Sí, con más energía y con derroche de humor y simpatía que se me agarran las manos, a veces. Joder, qué crack, ¿eh? Podríamos hacer vídeo con ellos, ¿no? Joder, la llave del coche, tío. Joder. ¿Qué está pasando? Que va a llover, nos vamos a Burgos. ¿Y por qué no hago unas fotos y ya está? ¿Eh? ¿Por qué no hago unas fotos y ya está? Es más guay. No se sabe lo que está sonando. No se nos hace una información, otra pateando al Sebas. Y todo. Mira, Sebas. ¿Qué es, tío? Haz algo impresionante o interesante, por lo menos. Haz algo por, no sé, por alguien. Haz. Haz. Solo haz. No, no, no. Bueno, pues yo cuando conocí a Sebas era un chaval súper joven. No, 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 no. Corten, corten, corten. Chufa Sebas también, tía. No, a la derecha, a la derecha. Vale, ya está, ya está. Ahí, ahí, ahí. ¿Aquí está Sebas? Sí, ahí está Sebas. Como el hombre del tiempo. Eh, Sebas es un gran amigo mío. Me conocí poco después de acabar su carrera como en... Y, pues, tuvimos... Sebas. Gallegos en el mundo. Hasta luego. Venga, declaraciones sobre Sebas. Siguiente. Pasé, siguiente. Yo... Más para acá, más para acá. Ahí, ahí, muy bien, muy bien. Me tapa a la derecha. Ah, vale, vale. Ahí, ahí. Yo... Pues qué voy a decir... Era mi amigo. Pero una vez pegó a mi padre. Y ya. Eh, mira... Juan Ignacio del mundo. Y... Llego la demanda a buen recaudo. Le cambié las cuerdas. Le puse unas cuerdas más... Un poco más. Un poco más. Gracias. Parece simpático. Bueno, pues nada. Venga, Adrío. Tu turno. Ahora solo el Sebas. Stop. No, izquierda. No, no, no. Izquierda. No, Sebas, siéntate. No, eh. Siéntate. Estoy quieto. Izquierda. Un poco para aquí. Izquierda, izquierda, izquierda. A la derecha. Sí. Ahí. 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 Acción. Eh... Mi opinión sobre Sebas es que es un ser intrigante. Realmente... Muy callado. Lo asocia a veces a animales. O... No sé. Bueno. Es un guitarrista excelente. Realmente. Ataca. Sí, sí. Habla de Sebas. Habla de Sebas. Habla de Sebas. Yo creo que Sebas es un gilipollas integral. Aparte de eso... A veces... Es majo. Mentira. Integral. Ahora, Sebas, date la vuelta. Agáchate. Sí. Ahora nos tenemos que poner asitos con los ojos. Venga, vamos, pues. Por la noche lleven gatos. Lleven gatos. Sí. A veces. A veces sucede. Y te he traído otro cubo. Yaku usándole el adorado ayer al Filje. Tienes mis mecheles, hijo de puta. Que ya... ¿Ya está? Mañana. Para que se busquen mi poa. Ya que no calma. Es que es un... Lunar. ¿Cuándo? Yes. No. No. Tienes mis los pasos. Tienes mis más. No. Tienes, tu. Tienes mis bien. Pero voy a sonar a... a todo, a volviendo, es que sobran un montón de tono, a ver... Un bug later on me, no! Una carrerquilla, un aromato. Vamos, empezamos. Está acabando. Venga, va! Venga, va! Venga! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!